Ahora que estoy teniendo el señor, no come, va y se muere. Si os ponéis todos allí no va a salir nadie. Qué escándalo. ¿Estás cansado? ¿Esto es el pedra, por qué? El moncado, por el otro lado. ¿Esto es el cadiz? ¿Esto es el cadiz? Ah, rápido. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Qué? Cojo del puto, viga.